Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve Caray que yo te tuve, caray que yo te tuve Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Oh ven ya, oh oh querida, no me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Mira mi soledad, mira Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me asan